¡Qué bueno! Estamos viendo imágenes de Avenida Q Este espectáculo que te cuento Jorge Lafauci Que ya agregaron una función O sea que los sábados les va muy bien Un trabajo increíble porque están todo el tiempo en escena Cantando, bailando y manejando Un gran trabajo de equipo Todos los actores están fantásticos Manejan los muñecos que parece una prolongación de ellos Porque es con muñecos Y muy jugada esta historia de estos perdedores Son perdedores en un lugar marginal En un sitio marginal Donde aparte hablan de todos los temas Que tienen en vivo la sociedad hoy Homosexualidad, drogas Internet Todo, todo, todo A mi me encantó Hay una canción fantástica que es Todos somos un poquito racistas También es fantástica La podemos pasar al jurado de Showmatch Para que se la estudie en memoria Pero la verdad que está sensacional A la televisión argentina se le puede pasar Es verdad Tanto hablar de Linadi En vez de darle trabajo a Linadi Vayan a ver Avenida Q En la Avenida Corrientes En Paseo La Plaza Que súper lo recomendamos Sí, tiene canciones maravillosas Exactamente Y donde cantan todos Somos un poquito racistas La que hace es japonesa Fábulo Sí, está muy bien también Ahí está Trabaja el actor que Anabel Premio hace Por despertar de primavera Sí, está Se llama Federico Salles Está Mariano Chiesa Y está Melania Lenoir Que va a ser Chicago Con Natalia Cochujo Que se va de esta Sí, de tan buena